Cada mañana despierto y pienso que lo que tengo lo llevo en mi piel De cada palabra amanece un recuerdo, esa pregunta de si estaré muerto Siento que floto y mi cuerpo se mece, vivo dudoso y no sé contenerme Tengo autoestima pero no sé dónde la llevo, solo me encuentro la sangre Y despisto a las mentes que opinan que debo alejarme del mal temporal que me come Quisiera confiar pero en parte no debo y me dejo y me suelo quejar de mi tope Sé que no puedo quererme, en el fondo lo admito y me duele Que mi reflejo me mire y no pare de hacer del silencio mi cumbre Voy a crecer, a merecer todo el talento que tengo en poder Voy a negarme desnudo en el filo del mundo, voy a cantar otra vez Voy a tener esa alegría que dicen, abono por mis cicatrices Saliva por cada palabra que muda esta cara que llevo tan triste Tengo la marca de un sueño que nunca se cumple pero que quiere cumplirse Hoy amanece y no llega la calma, hace ocho años de aquella tormenta Aún la recuerdo y me ciega, todavía no viene la paz Noto la tece, ese drama perpetuo que quiere que vuelva a llorar No lo consigo, tengo un trastorno que grita, fotos que tocan la fibra Los caras en una moneda y el odio que tanto me pica No lo consigo, tengo un toque no cesa, tengo una espina con Londres Vuelvo a mi casa y mi madre me besa Salgo de casa y repudio la forma en que llevo mi nombre No lo consigo, tengo un toque no cesa, tengo un toque no cesa Que llevo mi madre me besa Gracias por ver el video.